Música 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 Hola queridos papis, soy Marjote y Lore y esto es Spoiler Spoiler Alimento con regalos promocionales parte 49 Tienes una chuleta Bien Chuleta, chuleta Bueno, esto ya creo que no lo podremos ni conseguir Nadie Yo aun lo he visto Yo aun lo he visto Ya, pero es que como han sacado otras cositas después De Coca Cola Si, yo te lo he enseñado Lo sacaron a la par Lo del vaso y estos a la par Que lo vamos a sacar ahora Vale, vale, perfecto De Coca Cola El mismo día pude conseguir Esto que comprando Ostras, ¿y los precios? No los tienes No los tengo, ¿y los precios? No lo se que has hecho Los precios Precios Osea, ahora venimos Yo tengo los precios Ay, que precios Vale Comprando este pack Comprando este pack Y aquí no había mucha historia que hacer Porque viene dentro del pack el regalo No puedes hacer troleo No puedo hacer mucho troleo Si es que he hecho algo de troleo Porque ahora veréis Oh, algo ¿Dónde tengo yo? No, no, no ¿Dónde tengo yo el precio? Vale, 19,32 las 24 latas 19,32 Si Wow ¿Y qué te regalan? ¿Qué te regalan? Pues algo Messi 5 cromos de la FIFA World Cup Oh yeah Ostras, a ver A ver, hay que tener en cuenta que como ahora tenemos exceso de Curro nos está contando sacar las cosas Más rápido Entonces Ay no, ¿por qué he hecho esto? Soy boba, soy boba Entonces, ¿qué pasa? La gente ya se quejada de decir ¿Por qué no decís las cosas antes para que pueda comprarlas? Pues ahora es peor Porque hay cosas que ya no vais a poder encontrar Pero bueno, oye, lo tengo bueno aquí Oye, también es divertido verlo, ¿no? También, también No hace falta que compréis todo lo que digamos Pues eso no es nuestra intención Vale Esta ya está ¿Puedes sacar el cartel? El cartel, no, porque está arriba y abajo Pero sí que lo saca Lore lo saca el cartel No confiáis mucho Yo confío en mi Lore Bueno Ahí te dieron el cartel De regalo Album y 5 sobres Bueno, para que veáis Estas son 0 azúcar Vale Y también la tenéis siendo mal Lo que sí que no pude conseguir es la 0 0 Qué pena Porque es la que no gusta Claro Y bueno, te regalan el Está diferente O sea, de sabor Ahí va Los cromos Los cromos Los cromos Los cromos Los cromos ¿Cómo han caído los 5 sobres? ¿Por qué? Ahí están los 5 sobres ¿Lo vamos a abrir? Pues bueno ¿O prefieres que compremos unos cuantos más? Y hagamos Y hagamos una parte Yo creo que sí Sí, guay Y enseñamos el álbum Sí, yo creo que sí Y enseñamos el albucillo Aunque ya se haya pasado el mundial Bueno, todavía hay mundial Pero para España ya no Ostras Pues habrá que espabilarse ¿No? Pero es bonito ¿Eh? Parece que está guay Y todo eso Tú imagínate que al menos A ver, esto hay burradas O sea, aquí hay un montón de cromos Seguro Bueno, pues iremos pasando las páginas rapidito Hay especiales y cosas, bueno O sea, aquí se han juntado Se han juntado la promoción de Carrefour Y la promoción esta Sí Con álbumes de cromos, ¿eh? Sí Esto de Carrefour, ¿eh? Ojo, que no lo había dicho A ver ¿Qué puedes, qué podías conseguir con también las 20? Es verdad Es verdad También podías conseguir Que ya lo hemos sacado en algunos Pero podías conseguir este ¿Y por qué Jota no ha comprado otras 30 latas? ¿Qué es lo que has comprado para coger eso? En realidad compré cuatro botellas Botellas Pero bueno, comprando esto Te podrías haber pillado tanto esto Sí Con las botellas no O sea Bueno, sí ¿Vale? Está guay, ¿eh? Sí, está guay Es un granditito, ¿eh? Es cubata Es cubitos de hielo Es rollo cubata, Joti Sí ¿Y qué más? Comprando también 24 latas podías conseguir El vaso este Que este sí que ya, creo que ya no está Ese ya no está Este sí que creo que ya no está Pero es plasticote, ¿no? Sí Es plasticote total Eso es de plasticote Y con el pack de 24 te daban dos Lo que pasa es que yo cogí cuatro botellas de Coca-Cola Y digo, ¿para qué voy a comprar dos? No es plasticote, es aluminio No es plasticote, es aluminio Es aluminio Es aluminio 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 Estos cereales de Alteza del Máximal He vuelto a ir a comprarlos y ya no los tienes Ya no están Ya no están Ya no están ¿Qué costaban? Me imagino que un euro y pico No me acuerdo tampoco No leí algo Y que te regalan pues jueguecillos Pues jueguecillos Mira, ese se lo puede recortar el señor ese Sí, se puede recortar el señor Mejor recortar, puede recortar todo La navecita, la ballena Y tienes un laberinto Y el laberinto Pero ya no lo vuelto a encontrar Se fue Se fue Se fue Se fue Vale, más cosas que no vais a poder encontrar seguramente Seguramente Los imposibles de Jota Ya ves, ya ves Que te regalaban comprando también en el Máximal Igual que los cereales Uy, en las pantas de Halloween Ya, espera que, osea tengo un poco Claro, de la nevera, es que la puse yo en la nevera Dije, esto que está por aquí suelto De Halloween estas pantas comprando 6 o 8 latas me parece Pero son normales, osea solamente es Claro Que han tematizado un poco la, 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 la esta, la, la lata Y creo que la lata estaba a, a 60 céntimos más o menos, eh Que te regalaban? Posiblemente algo de Halloween, verdad? Si, pues no, o si Si eh, si eh Oh, un vaso, otro vaso Que pasa? Un vaso de Halloween Ah, que es que brilla en la oscuridad Ah, si eh? Lo pone ahí al lado Ostras 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 Llévate este vaso de regalo Que brilla en la oscuridad Que brilla en la oscuridad Que brilla en la oscuridad No lo sabía Está muy chulo Ostia, esto te lo tendría que haber puesto en la portada Brilla en la oscuridad Vale, vale A ver como es En la oscuridad oscurosa Uy, que guay Está guapo Ah, pero también es casi de cubata, eh? Si, casi, casi eh? Está mostosillo Un poquito mostosillo Pero bueno Hay que limpiarlo antes de usar, eh? Si, todo esto No puedo No puedes ver en la oscuridad, eh? No puedo hacer en la oscuridad No puedo hacer en la oscuridad A ver, a ver Que más cosas podemos conseguir Que más cosas Más cosas Comprando 6 botellines De Budweiser O 6 latas de Budweiser, eh? Budweiser Esto si que lo podéis encontrar Creo aún Aún los he visto En el Family Class En Carrefour, eh? Eh? Que me han costado los 6 botellines? A ver Eh? 3,89 Cerveza pone arriba Si, si 3,89 Cerveza 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 Que podéis conseguir? Un vaso de Budweiser De aluminio De aluminio De aluminio también Pero es que fíjate en el detallito, eh? Que es de la Copa del Mundial Este es el Mundial también Ostras, pero es que no se ve muy bien, eh? Si, yo lo he visto Ya, digo en cámara Se ve un poco rariris Bueno Pero bueno Porque tiene las líneas Mira Y aquí Del expositor Se ha quedado O no Si Mira FIFA World Qatar 2022 Bueno Pues ahí está Esto es más rollo No se vieja casi, eh? El vasito digo, eh? Ah, ya A ver Eh? Y quería enseñaros algo Está chulo, es bonito Quería enseñaros algo Porque no es el mismo vaso que sale En la caja de promoción Ah, no? No Si te das cuenta Si te das cuenta Como es el vaso aquí En color azul En color azul Ah, ya En color azul Que casi no se ve bien aquí Pero en la foto se ve más azul Yo creo que lo han hecho Para que se vean Claro Boy Wayser si que está en azul Pero hoy el resto No es igual No, pero yo creo que no lo va a hacer O sea, es así De normal Ya Pero esto si tú le haces una foto No se ve Ya ves que en el video casi no se ve Pues claro Vale Más cosas Más cosas, más cosas Eh? Que tenemos con fosquitos filipinos? Fosquitos filipinos? Ojo, eh? Que tenemos? Que tenemos? También temática Halloween Un caravers Uy, yo quiero abrir Hay? Hay uno Hay uno Hay cinco diferentes? Cinco, sí Cinco diferentes Y tú has comprado uno Yo he comprado dos Ha comprado dos Por si acaso no sale Claro Y no estima Si no es menos putada Si no haces Oh fuck No está en esta En los foquitos normales también sale Si que está Ah, tiene nombre Tiene nombre Si, porque mira esta Mira, ve cual nos ha tocado Está Kito Kala Frida Oh, pues Pacu No? Pacu? Si Y después del verde es Skari Ay, esto se pega Joti Es un de estos de De los de antes Pero no La mano La mano Ay dios Pero esto está bien Ah, vaya Espera que está complicado Porque venía todo en un pegote Un pegotini Ah, mira Ya se empieza a ver algo Ayy Bueno El otro lo tienes ahí para arriba Está un poco de un lado ¿Lo abro? Bueno, me dejas enseñar el paquetillo Viene en este paquetillo Un cadaver Mira, aquí te pone también los cinco diferentes Lanza y pégalas ¿Será el mismo? Si No No, 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 no No es el mismo Ha tocado el rosa A ver si puedo pegármelo Y lo enseño así Ya, es que está raro La verdad es que Como viene tan... No Las manos de antes no daban más Ah 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 Es que se te pega en la... En la mano Se te queda ahí apegado No tío Es que... Mientras digo el precio El precio, el precio El precio El precio precioso A ver Esto es... 2,79 En Carrefour Casi todo lo puede ser un Carrefour al final La verdad Uff Está difícil y... A ver Esta es... Nos ha tocado el rosa Cala Cala Calamidad Bueno, pues igual Casi, casi Esto es una calamidad Eso es un... No sé Fue... Bueno Adiós Pari Adiós Uy Se había quedado apegado y lo teníamos ahí Pues bueno Ahí Si hombre, le da un patarraquis Vale Más cosas Más cosas Eh... Que he conseguido en la farmacia En la farmacia he conseguido... Un buen catarro Por 6,50 Por 6,50 Oh, mira, mira el vasito ahí Para los dientes No está enfocando... Bueno, ahora lo abres y lo enfocas mejor No, porque aquí tiene letras Ah, vale Y este también quito lo... Lo quito todo, lo quito todo Una pasta de dientes de niños Vale Este viene la pasta de dientes Un vaso de regalo Mira, lo pone aquí Pasta dental, más cepillo, más vaso de regalo Vale El cepillo El cepillo es rarito, ¿no? Si Tiene como una... Es como una forma de un algo De una persona y es una persona cepillo Mira, bruno Si quieres Voy a abrirlo Enseño mientras el vaso Ajá, el cepillo Huele a fresa, ¿no? Es que el cepillo No, todo Así es Es porque esto es de fresa Sí, es de fresa Tiene piececitos, tiene un... Fluorquín... Fluorquín... Infantil Esto tiene pulmurina Vale Ah, está cerrado Pues tiene un peto Tiene un peto, un cepillo Mira, mira Qué top Y eso tiene brindas Es que huele a fluor también Uh, fluor Fluorquín, claro Vale Tiene fluor Más cosas Lo probaremos Más cosas Más cosas Más cosas Que tenemos ya en especial navidad Ya... Especial navidad De Ladybug Ladybug ¿Veis más? Un puzzle Un puzzle La caja, ¿eh? Un puzzle, pero la caja de qué es? ¿De bombones? De bombones o chocolatinas Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ah, pero bombones del puzzle Pralines A puzzle Pralines 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 a puzzle Y el puzzle magnético No, no creo, ¿no? Magnético Sí, magnético, sí Estaría bien Para la nevera, dices Sí, es que como veo hay un reflejo negro Oye, aquí viene esto Pero viene de trampa, ¿eh? Ya ves Madre mía Tiene el abre fácil que es abre difícil Abre... Abre raro porque... Espera Aquí, ahí está Mira, decoras muchos de los parenarios de Adviento Sí De esos típicos Ay, Dios Ay, espera, espera El puzzle está pegado encima de la caja, ¿eh? ¿No? Sí Con un celo Con dos celos Con dos celos Pero no, no es magnético Bueno, lo puedes enseñar así Claro Y vamos a ver El puzzle El puzzle Uhhh Esto lo has tenido fuera Oye, están un poco tematizados, ¿no? Los... Los momotitos, ¿no? Sí Serán todos iguales Lo pondrá por detrás Ahí están tematizados Fresitas Tréboles Sí Muy bien, muy bien De categoría A ver Para darle la voz El puzzle El puzzle El puzzle Pues parece que serán iguales todos Sí, es verdad Si no, lo pondría O algo De alguna forma Vale Y lo último que me queda, pero... Nos queda para un ratito Eh... De estos ya cogimos natillas con juguetes Sí De blaze Sí De blaze Sí De blaze Sí Sí De blaze Vale Y hace tiempo sacamos uno de blaze Pero... Tenía curiosidad Para ver si eran los mismos juguetillos Vale Tengo en ese cochecito verde Voy abriendo En este cochecito Este cochecito me ha cenado un montón Así que yo creo que serán los mismos juguetillos Y... El... 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 El trailer Oh, pues mira Nos ha atacado el trailer Hostia, que pasa nada No Mira Es el cochecito de este Este Nos ha atacado este Oye, ¿podrían tocar en llavero? Sí Sí Pues son los mismos juguetillos Lo que pasa es que no me ha tocado lo mismo, claro Vale Me tocó el coche rojito Vale Y este es el de... Eh, eh Un cowboy Un cowboy, coche cowboy Eh, nos tocaran muchas cosas rep, eh No lo sé, porque he comprado seis Porque me hacía, me hacía ilusión Eh, ha salido el... Ah, no O sí, sí Este es el que no ha salido, creo, ¿no? Ah, pues no lo sé O parecido No, no, no lo sé A ver, eh Bueno, como no lo encontraba ya lo tengo, eh Tengo dos cochecitos Bueno, te vas a tener seis, ¿no? Oh, oh No todos son coches, también había llaveros ¡Llaveros! ¡Llaveros, llaveros! Toca llavero Mira que... Que guay Que llaverazo Creo que me suena O quieres sonarme No sé Algo parecido Pero está guay Me gusta mucho Está guay, eh Oye, eso siempre está guay, eh Esto está guay, eh Esto está guay, eh Si quieres más llaveros Pues no Figurita Figurita de la buena, repetida o no repetida Repetida Oh, el coche rojo, repetido Hombre, es que de esos solo hay siete Tenemos dos de siete Bueno, estos son los cochecitos que te pueden tocar Y detrás están muy buenos Que se ven muy buenos Que se ven súper pequeños Y detrás están los llaveros Que son planos, vale Que se ven mejor Que cochecito quieres? Pues uno diferente Pues... Pues va a ser que no Sí Ostras Amarillo Amarillo Coche amarillo Tenemos tres Yo tenemos tres cochecitos Diferentes Diferentes Vale, la última, no? La última, sí, eh Avian 6 Ostras, amor Va coche Va coche Va coche ¿Cuál coche quieres? Uno diferente Uno diferente, por favor Gracias Y que sea bonito Que sea bonito, eso ya no Y que sea bonito, Marín Vale A ver Vamos a ver ¿Diferente? Sí Oh! El trailer ¿Ese no es este? Sí Creo que sí, no? Trayles Todos son trailers Pues ya estaría, no? Hay 5, 6, 6 Pero ese es este Diría yo Parece Sí, parece O no Este es policía No lo sé Este es policía Pues no es el mismo ahora No? Hay otro... Hay uno policía A lo mejor no Son diferentes, creo Ah, no, no Ah, no, no Ah, mira, mira Este sería El este Y este es este De aquí Claro Claro, son diferentes Ya lo tenemos, ¿no? No, porque falta decir los precios Falta decir los precios ¿Qué precios es el pralina? ¿Qué precio es el pralina? 5 euros A ver... A ver... 3, 49 3, 49 3, 49 En Carrefour, eh Y los fosquitos, lo has dicho también Fosquitos, 2, 79 ¿Y los... y los... las natillas? Las natillas es lo que iba a... 1,14, ¿no? 1,14 ¿Y algo más? Las cervezas 3,89 Las latas 1,19 y pico Oh, te ha faltado algo, que lo vea ahí Eso lo sacaré en el próximo porque no lo encuentro ¿No sabes dónde está? No ¿Qué es lo que no sabes dónde está? El regalo Ah, vale, porque yo sí que sabía dónde estaba lo otro Claro, el producto sí que sabía dónde estaba el regalo Pues sorpresa, para el siguiente Para el siguiente Para el siguiente Lo sacaré para el siguiente Pues ya lo tendríamos, señores ¡Ya lo tenemos! Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta Si no sois cariños, suscribiros, compartid el vídeo por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales Y activad la campanita para que no se exprese ningún vídeo Y hasta luego, promocionales Hasta luego, promocionales ¡Hah, ha, ha! ¡Eh! ¡Hihihi! 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 ¡Hihihi!